Primero, ¿qué es un masgeiner? Pues no es otra cosa que una mezcla de ingredientes alta en calorías y destinada a facilitarte la hipertrofia muscular, la ganancia de músculo. Eso es lo que es un masgeiner. Estos ingredientes son fundamentalmente dos, proteína y carbohidratos. Y además se suelen añadir otros, como ciertos aminoácidos clave, la síntesis proteica muscular, leucina, glutamina... Se suele añadir creatina monohidratos, se suele añadir taurina o se suelen añadir también edulcorantes para darle el sabor dulce al producto. En breve analizaremos los ingredientes de un masgeiner que tomaremos como referencia. Este suplemento se suele vender en forma de polvo, de powder, que se disuelve posteriormente en agua, en leche o en leche vegetal. Es decir, su ingesta es similar a la de la proteína de suero, por ejemplo. El principal carbohidrato de un masgeiner suele ser el siguiente. Suele ser la maltodextrina. Ese es el principal carbohidrato. ¿Qué es la maltodextrina? Pues no hay otra cosa que una mezcla de polímeros de glucosa procedente del almidón. Almidón de la patata, del arroz, del maíz... Eso es la maltodextrina. Sobra decir que comprar maltodextrina por sí sola os saldrá mucho más barato que comprarla en un masgeiner. Pero de esto hablamos más tarde. En cuanto a la fuente de proteína, la principal suele ser la mejor, que es la proteína Whey o proteína de suero lácteo, de suero de leche. Tenéis un vídeo completo sobre la proteína de suero de leche, donde os explico todo desde dónde se produce, cómo se hace, los efectos en tu organismo, etc. Pero también se puede añadir otra fuente de proteína, que también proviene de la leche, que es la caseína, y que es un poquito diferente a la proteína Whey, a la proteína de suero lácteo. Es una proteína con una absorción más lenta y que por ello se suele tomar antes de dormir. Obviamente, en las versiones veganas de los masgeiner, la fuente de proteína deberá ser, pues, una fuente vegetal. Soja, arroz o guisante suelen ser las más frecuentes. Y contienen grasa. La mayoría de masgeiners no contienen grasa o contienen muy poca grasa. Lo que interesa es que contengan carbohidratos y proteína. Pero, a veces, se le añaden triglicéridos de cadena media, que eran los llamados MCTs, ¿no? Una grasa un poquito especial, que hemos comentado mucho en los vídeos sobre dieta cetogénica, sobre dieta baja en carbohidratos, debido a que era una fuente de grasa que se metaboliza rápidamente en el hígado y que ayuda a generar cuerpos cetónicos. Por lo tanto, es interesante en estos abordajes dietéticos. Si, por ejemplo, cogemos el masgeiner de full gas sabor chocolate, vemos que sus ingredientes son, vamos a hacer un repaso, tenemos como fuente de carbohidratos la harina de avena y la maltodextrina. Son dos fuentes saludables de carbohidratos que aportarán la mayoría de las calorías del masgeiner. Como saborizante tiene el cacao en polvo, por un lado, y después tiene los edulcorantes. Tiene cacao en polvo porque hemos escogido la versión, el sabor chocolate. Si fuera otro sabor, pues, no tendría cacao en polvo. Como fuente de proteína tenemos la proteína de suero, como hemos dicho antes, y como emulgente la lecitina de soja, que es el emulgente probablemente más utilizado en estos suplementos. Y como extras, contiene glutamina, un aminoácido interesante en la síntesis proteica y también en la salud del sistema digestivo. Contiene creatina con el sello CreaPure, es decir, la mejor creatina que tenemos en el mercado. Ya conocéis la importancia de la creatina a la hora de crear músculo, y si no, pues tenéis muchos vídeos en el canal hablando de la creatina monohidrato. Y tenéis sucralosa como edulcorante, que es un edulcorante estándar, también uno de los que más se utilizan en estos productos. Es decir, es un producto que cumple lo que promete sin más, ser un aporte extra de calorías, de proteína y de carbohidratos para ayudarte a construir músculo.